Chicos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien. Y hoy empezamos con un nuevo segmento en el canal de noticias, informaciones, cosas que vayan pasando en la semana. Yo voy a ir recopilándolas, digamos las cosas más destacadas, las cosas que yo vea, wow, esto, oye, los chicos deberían de verlo. Entonces, voy a estar guardando todo esto en la semana, por si te perdiste algo o lo que sea, y también para ir debatiendo aquí, mira, mira lo que pasó, qué les parece, lo que hicieron con Diablo 4 o lo que sea. Entonces, voy a estar recopilando mucha información de Diablo 4 en la semana, y digamos sábado y domingo les voy a estar trayendo esta información que he recopilado en la semana. Entonces, nada chicos, vamos a empezar. Vamos a traerles por aquí las informaciones. Aquí las tenemos las ventanas aquí arriba. Y vamos a empezar con la primera. No sé si se han enterado ya. Ya tenemos fecha. Tenemos fecha de finalización. Obviamente ya todos sabemos, me imagino. ¿Cuándo empieza? Que empieza, aquí lo tenemos, el 20 de julio. Empieza el 20 de julio. Por lo menos donde yo vivo, donde yo estoy, a las 6 de la tarde ya voy a estar jugando como un demonio-diablo. O contra los demonios. Y cuándo termina, que esto es la parte importante que les cuándo termina. End date. Cuándo termina Diablo 4. Entonces, la fecha que tiene más o menos es a mediados de octubre. Quizás terminal de octubre o lo que sea. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener 80 y tal días, más o menos, 80 y tal días. Para, digamos, hacer nuestro progreso de nuestro personaje. Ver todas las mecánicas nuevas que nos traen. Matar ese boss nuevo que viene. Ser muy poderosos y todo esto. Entonces, bueno. Vamos a darle con la batalla. Hasta octubre. Ya lo saben, chicos. Igual para el que no lo sepa, ya saben. Esto es una triste historia para algunos que no lo sabían. Pero bueno, sí. Para jugar en temporada, se los recalco. Para jugar en temporada, tienes que crearte un nuevo personaje. Tu personaje que está ahorita, ya lo sabemos. Va para el reino eterno. Se queda ahí guardado. No vas a perder nada. No vas a perder nada. Todo lo que recogiste o lo que seas, va a estar ahí. Ahora, si quieres jugar con las nuevas mecánicas, el nuevo pase de batalla y todo esto, vas a tener que crearte otro personaje. Lamentablemente para algunos, te vas a quedar con algunas cositas que ya dije en el otro video. Ya lo saben cuáles son las cositas que nos vamos a quedar. Pero bueno, solo les quería dejar eso de datos. Igual ya tenemos la fecha entonces de finalización. A ver, cositas que les quise traer por acá. Las cositas que tenemos en el pase de batalla. Me parecieron interesantes que las vieran. Imagino que ya algunos las han visto. Me encanta el caballo este negro. Yo lo voy a colocar sí o sí. Igual que el equipamiento. O sea, no sé. No me parece así, digamos, pocho. Me parece que es un pase de batalla bastante chévere. Bastante genial. No sé qué piensan ustedes. El equipo a mí me gustó bastante. Lo vi en un video que vamos a ver ahorita. Y se ve brutal. Se ve brutal. Me encanta, me encanta. Me encanta cómo se le ve a todos. O sea, yo voy a usar el rogue. Yo supongo que el rogue o será así. Yo creo que este es el wizard. ¿Sí? Y el rogue es este o es este. No tengo idea. Obviamente este es el guerrero, el bárbaro. Este es el druida. Me imagino que este es el wizard. Tiene pinta de wizard. El mago. Y este yo creo que va a ser el pícaro. Igual a todos se le ve increíble. Yo creo que cualquiera que agarre, sobre todo, sobre todo, vamos a estar claros. Sobre todo al bárbaro. Al bárbaro se le ve que este atuendo es para él. Pero bueno, el pícaro también me parece increíble. Y tenemos ahí como una capita. Entonces a mí me encantan las capas en este tipo de juegos. Otras cosas que tenemos, las armas, las armas, las skins de las armas que tenemos. No es que tengamos un arma nueva o lo que sea. Tenemos las skins de las armas que les puedes poner. Los emotes nuevos y las otras, digamos, las otras monedas que tenemos adentro para gastar en ciertas cosas. Bueno, sigamos. Más adelante. Han tuiteado esto los de Diablo. Ahí pueden seguir a Diablo en español si quieren ver cositas en español. Si quieren en inglés es solo Diablo y ya está. La temporada de los malignos, que es como se llama la temporada nueva, la temporada 1. Comienza el 20 de julio, ya lo sabemos. Diario de la temporada. Siete capítulos llenos de desafíos de temporada. Completa objetivos para conseguir favor. El favor sirve para progresar en el pase de batalla. Reúne corazones malignos. Estos son los corazones malignos que vamos a tener. Los diferentes tipos. Arteros, sádicos, coléricos y brutales. Me encanta la palabra brutal. Están bien bonitos. Están bien bonitos los corazones. Nuevos rasgos legendarios. Esto es lo importante. Bueno, no les leí esto. Explora túneles malignos. Vamos a explorar los túneles malignos. Nuevos rasgos legendarios. Vamos a tener nuevos rasgos legendarios. Nuevos objetos únicos. Esto va a ser importantísimo porque así nos va a dar. Por lo menos yo tengo esa emoción de cuáles van a ser los nuevos equipos. Las nuevas armas que van a haber. Me parece interesante. Ojalá que pongan cosas diferentes o no sé. Nueva batalla contra jefe. Mira que no lo dice en plural. Nueva batalla contra jefe. Va a haber solo un jefe, por lo que tengo entendido. Va a haber solo un jefe nuevo. Vamos a tener este jefe nuevo. Y me parece cool. Me parece cool que traigan cositas nuevas. Bueno, sigamos con las noticias. Let's go. Bueno, noticia. El señor Rob2628. El rey de los bárbaros. Para mí el rey de los bárbaros. Ese tipo está loco. Me parece increíble. Rob. No sé qué piensan ustedes. Ha hecho este daño brutal. ¿Ok? Lo que sí. Bueno, miren. Aquí dice 259. No sé qué. No me sé ese número. Y aquí hay otro número más grande todavía. No se vuelvan locos tampoco. Como que ¿cuál es esa vil? ¿Cuál es esa vil? Ay, Dios mío. ¿Cuál es esa vil? Tenga mucho cuidado. Porque aquí hay un problema. Esta es una vil como de sangrado con el bárbaro o algo así. No revisé al 100%. Pero lo que sí vi es que, claro, este monstruo con que él está, digamos, probando. Porque él prueba aquí con un evento que hay como a las afueras, cerquita de la playa, ¿no? Aquí en Santuario. Hay un evento de esto que el monstruo, si tú no matas a los que están en el evento de los otros como sus minions. Si no los matas, él se queda con esa vida. O sea, no lo vas a poder matar. Entonces, es bien para probar, digamos, tu skill, para probar cuánto estás pegando. Y él estaba probando con esto. Y, bueno, ¿qué pasa? Que el monstruo nunca puede morir. Entonces, es como que algo que él iba sumando, sumando, sumando y puedes pegar esto. Pero, en realidad, para hacer una dungeon pesadilla. O sea, realmente, tú te haces la vil. Yo le recomiendo que no las hagan. Que no las hagan. O sea, si quieren, háganla para probar. Pero si la van a hacer todo como él la tiene. Realmente, para farmear, para ser más fuerte, no te va a servir. Ni para PvP, ni nada por el estilo, no te va a servir. Esto sirve porque se queda stackeando. Se queda ahí del sangrado, lo que sea. Va sumando cositas y luego da una cosa brutal. Pero no es así en la vida real. Realmente no es así. No es funcional, vamos a decirlo así. Si ustedes piensan otra cosa, pónganla en los comentarios a ver qué me comentan. Cositas del paseo de batalla. Aquí nos han explicado en esta página web. Me parece bien cool. Se las voy a poner en los comentarios por si quieren verla. Me parece chévere porque te habla bastante de lo que viene siendo el paseo de batalla y todo esto. Para que tengas una idea. Lo que me ha gustado aquí, que les quería traer, es cuánto cuestan los... Que me imagino que... Claro, también otros muchos saben esto. ¿Cuánto cuesta? A ver, el paseo de batalla cuesta 10 dólares. ¿Va a costar 10 dólares o 10 euros? Dice 9,99, pero obviamente son 10 euros. Y aquí va a costar 25 euros. Dice 24,99, pero no, nos dejemos engañar. Son 25. Entonces, bueno, esto es lo que va a costar el que te incluye 20 saltos. Digamos que tenemos el pase de batalla. El pase de batalla, vamos a decir, lo pusieron aquí. Entonces te vas a saltar esto, esto, esto y esto. No es que vas a tener todo. No lo vas a tener todo para nada. O sea, vas a tener que ir pasando de nivel... Mira, aquí te lo dice. Cuando seas nivel 2, vas a poder tener esto. Cuando seas nivel 3, o me equivoco. Esto es el número, esto es simplemente el número de... No, chicos, me estoy equivocando. Pero sí que sé que dentro del pase de batalla, vas a tener que ser cierto nivel para poder tener ciertas cosas. Pero bueno, nada, vamos a seguir aquí. Y otra cosa que les quería decir era que, a ver, esto cuesta 10 dólares el normal, que yo les recomiendo. Compren solo el normal, no compren el de 20. A no ser que... A no ser que digas, bueno, me sobra el dinero, obviamente. Y es malgastarlo, porque si tú vas a jugar bastante diablo, o sea, toda la temporada, eso te va a sobrar. Y otra cosa que dicen aquí es que también vas a poder, imagínate que estás por acabar el pase o lo que sea. Pero no te va a dar tiempo. Y quieres las últimas skins o lo que sea. Puedes pagar. Puedes pagar, obviamente. No van a dejar esto por debajo. Puedes pagar y puedes adelantar, digamos, pasos en el pase. Pero seguramente es súper caro. Cositas importantes. A ver. Cenizas humeantes. Esto fue lo otro que me pareció aquí interesante. Que es esto que vemos aquí. Digamos lo que podemos agarrar aquí, que es urna de la agresión. Esto lo vamos a ir desbloqueando, que son las bendiciones. Y que aumenta la experiencia ganada por matar monstruos. La urna del regateo. Aumenta el oro obtenido de las ventas a vendedores. Para poder vender tus objetos más caros a los vendedores. Urna de la recuperación. Aumenta la cantidad de materiales de artesanía obtenidas del equipo recuperado. Ok, está bien. Está ok. Urna de prolongación. Aumenta la duración de todos los elixiris. Esta y esta me parecen interesantes. Urna de la malignidad. Aumenta el índice de gotas de corazón maligno. O sea, imagino que es para que te salgan más gotas del corazón maligno, obviamente. No sabemos cuál es el porcentaje. No ponen el porcentaje ni nada por el estilo. Entonces hay que ir viendo. Para mí, los que van a valer más la pena van a ser aumentar la experiencia ganada por matar monstruos. Obviamente, yo quiero subir de nivel rápido. No sé ustedes. Y aumentar la duración de todos los elixiris. También. Súper importante. Vamos a ver cuál va a ser más meta. Si esta o esta. Yo pienso que esas. Sigamos. Adelante. Quería enseñarles aquí al boss. Al boss con que es uno solo con el que vamos a pelear. Quería que lo viera. Vamos a darle play para que lo vean. Esta es la página, por cierto, de Diablo Oficial. De YouTube. Vamos a verlo. Mire, mire, mire. Aquí está. Eje. Así se van a ver más o menos los malignos. Mire. Así se van a ver más o menos los malignos. Me gusta porque es bastante feo. Me gusta como el terror a mí. Entonces creo que me va a gustar bastante esta temporada con esto de los malignos. Están como podridos. Como tienen una epidemia o algo, ¿sabes? Ok. Ya va a venir el boss. Mire, este es el boss, chicos. Este es el boss. Uh-huh. Se ve cool. Se ve bastante tenebroso. Mire. Ahí ya lo mató, me imagino. Todavía viene. Todavía viene. Todavía viene otra vez. A ver. Mire, 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 mire. Uh-huh. Se ve bastante, bastante tenebroso. Se ve bastante, bastante tenebroso. Me gustó. Pueden ver este video. Me parece bastante interesante este video. Porque te habla de cositas como los codes legendarios que vamos a tener nuevos. Cositas de base de batalla que vamos a tener. Que ya les pasé a una página que también aparecen las cosas. Las nuevas skins. Vamos a tener nuevas skins. También esto que ya hablamos, acabamos de hablar de eso ahorita. La experiencia que vamos a tener y todo esto. Vamos a ver bien cómo, no lo sabemos al 100% cómo va a ser esto. Pero vamos a ver qué tal es a los corazones. También nos habla de los corazones. Podemos ver aquí que también habla del pase de batalla. Está bastante cool este video. Me parece bastante chévere. Sigamos adelante. Let's go. ¿Qué les iba a enseñar aquí? Ah, el trailer. Ok, no sé si han visto el trailer. Me parece bastante... Mira, esto va a ser los corazones. El corazón con que le vamos a dar click. Esto se los quería enseñar. La capa. Me encanta la capa roja. Ojo, el contraste que tiene. La capa roja con el equipo. Me parece súper mega OP. Este es el bárbaro. Este es el bárbaro. Este es el bárbaro. El bárbaro yo creo que le va a quedar de puta madre. Ahí están los corazones y todo eso. Let's go. Salió un corazoncito ahí. Chicos, se ve. Se ve. Me gusta, me gusta. Estoy emocionado por la nueva temporada. Ya quiero que salga. Ya quiero que empezar. Y bueno, vamos a terminar. Que esta es la última noticia. Noticia muy importante. Que nos ha respondido, digamos, dudas. Cosas que teníamos. Adam Fletcher. Aquí están los tweets. No sé si quieren ver los tweets. Eso los tienen aquí todos. Hizo, digamos, un hilo. De información para la gente que tenía dudas de ciertas cosas. ¿Sí? Entonces, vamos a leerlas por aquí. Estos son, digamos, los tweets. Y ellos, en esta página, los han puesto para que los veamos más fácil. Personajes normales y hardcore que no son de temporada. Ok, la season comienza el 7 de 20. O sea, el 20 de julio de la temporada 1 empieza. Los personajes normales en el reino eterno tendrán la progresión del mapa. Altar y altar transferida a los personajes normales del reino estacional. Ok, cool. Los personajes de hardcore en el reino eterno tendrán una progresión del mapa. Altar transferida a los personajes hardcore en el reino estacional. O sea, si tú te haces tu otro hardcore, vas a tener eso. Pero aquí hay algo importantísimo. Los personajes hardcore deben estar vivos. O sea, si tu personaje murió. O sea, no juegues con tu personaje o ten mucho cuidado. Si tu personaje ya murió antes de empezar la temporada, no te vas a quedar con los altares ni nada de la progresión. O sea, te jodiste prácticamente. Eso es en el hardcore. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Otra cosa súper importante. Después de que llegue el parche 1.1.0, que este es el 18 de octubre, que lo vamos a tener de aquí a nada prácticamente. Ya estamos aquí en 15. En cualquier momento o en cualquier momento durante la temporada, puedes iniciar sesión con tu personaje más avanzado en Eternal Realm para llevar ese progreso del mapa y altar a tu personaje de temporada. Esto me aclaró una duda, que yo tenía una duda que era, oye, me voy a tener que conectar el día 18 y si no me conecto ese día, no voy a poder pasar mis cosas. Y aquí él no los confirma. Ustedes lo están viendo, leyendo. Lo pueden leer aquí también. Él nos está confirmando que... Porque me parecía muy loco. Ah, no, exactamente. ¿Y si el 18 trabajo todo el día? ¿O si el 18 estoy, qué sé yo, haciendo algo con mi familia todo el día? ¿O tuve un viaje? ¿O tuve, no sé, algo, algo, algo? Entonces, ¿me jodo? No. Va, durante la temporada vas a poder hacer esto de pasar, cliquear en el personaje, digamos, principal que quieres que tenga los otros y vas a poder pasarlo. Otra cosa aquí que me pareció bastante interesante, ¿qué sucede si el personaje tiene 10 altares en Scotland, por ejemplo, y otro tiene 5 en Kehistán? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que nos dice aquí es que se van a unir. Mira lo que dice. Puedes iniciar sesión en ambos después que llegue la versión 1.1.0 y luego tendrás 15 altares recopilados en su personaje de temporada, ya que es aditivo completar todo el mapa y altares antes de la 1.1.0. Será un buen impulso para aquellos que se esfuerzan. Ok, muy cool. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú completaste algunos altares con un personaje y no los hiciste todos y con el otro personaje hiciste algunos que no tenías con este, se van a unir y lo vas a tener todo en tu personaje nuevo de temporada que te vas a crear. Y bueno, nada, chicos, vamos a quedarnos aquí con nuestro bárbaro como despedida. Eso ha sido todo. Díganme qué les parece este nuevo segmento de información, de noticias. Se los voy a estar trayendo por semana. Ya saben, sábado o domingo se los voy a estar trayendo. Díganme qué piensan, qué piensan de las noticias. Y eso ha sido todo, chicos. Les mando un fuerte abrazo. Denle un likeazo. Suscríbanse si les ha gustado el video. Y nos vemos en otro video. Hasta luego, chicos. Un abrazo gigantesco.